¿Qué es que te gusta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a volver aquí en el cataporeo. Tenemos prisa. Ya tengo los geles estos de mierda, eh... O tengo la posibilidad de agarrar esos putos geles. Eh... Pero me da flojera estar teniendo que buscar... Los puzzles, ¿me entienden? Porque estos son puzzles, o sea... Tengo que agarrar esto... Donde tengo solo 10 segundos para encontrar el lugar donde ponerlo... Y toda la puta mierda, ¿no? Y de qué... Lo que no entiendo es de qué sirvió ponerlo ahí. No tengo puta idea. Ya, bueno, no importa. No voy a perder tiempo en eso, hermano. La verdad que... Ya vuelvo a decir, cada día le tengo menos interés a... A los puzzles. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre. Pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí. No es tan sencillo. Incorpóralo. Te he dicho que también tengo un hijo. Hace... Siglos que no lo he visto. Cuando... Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan... Pequeño. Indefenso. Sabía que haría lo que... Fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. No. 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 Pero todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos... a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla, pero nada lo es con respecto a tu hijo. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No me iré. Estoy mejor. Ya lo veo. Bueno, ¿está bien como para viajar? Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Más vale que sea cierto. Freya. No olvidaré esto. ¿Qué puede ser tan malo? Digo yo. O sea... Para no decirle la verdad. No decirle la verdad. ¿Por qué no? Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. No sé. No sé. No sé. En fin. Una barca. Muy bien. Creo que la primera es que me sale la marca. Se supone que ya creo que tengo todas las cosas que puedo utilizar para abrir los cofres y las cosas. Pero, como dije, no lo voy a hacer. O sea, me da frugina. Mucha frugina. Y aparte ando con sueños. Es el otro. ¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. Sube. Yo tiraré. ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero... Después de esto pensaba... Que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es... Que yo nací, dios. Y tú también. Chico. ¿No dices nada? ¿Yo? ¿Puedo... convertirme en animal? ¿Convertirte en... ¿Un animal? No. No creo... Que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre... ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios... Puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento un dios. No conozco el alcance de tu divinidad, pero... Con el tiempo... Lo sabremos. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval. Porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya, seguro. ¿Brock y Sindri? No necesitan saberlo. ¡Valdur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Valdur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? No, 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 no. No, honestamente, no. ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Nada. Te lo enseñaré. Voy a hacer como Kratos al inicio, que decía, no tengo ganas de viajar, no tengo ganas de ir acá, no tengo ganas de ver esto. Ya, yo soy Kratos al inicio. No tengo ganas de mostrarlo. Vaya, mira, ¿quién ha vuelto? ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre mi amiguete, Antwari. ¿Nos vemos en las minas de Lodursund o hay un sabroso botín para vosotros? ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos. Bueno, encontramos su mano. Os lo explicaré en las minas. Estas están al sur del paso del río. A ver, ¿queréis algo o os vais a quedar ahí boquiabiertos y estupefactos? No voy a seguir la misión, aunque me la pidan. Yo sé que tengo varias. O sea, tengo esa, tengo esa, tengo esa, tengo esa. Y tengo estas armas, estos de acá, que no sé qué son. Pero bueno. Ah, creo que son los lugares donde puedo viajar. No sé. No sé, ni me acuerdo, la verdad. Vuelve a la cámara de ti. Cogió el anillo de la mano de Antwari en las minas de Volundor. El tipo siempre estaba enredando con almas, rituales oscuros y cosas así. Se supone que tengo que volver. Bastaba el sonido de su martillo forjando metal para encender mi fuego de felicidad. Mierda. Es mejor que os vayáis o me guardaré a su peón. ¿Dónde tengo que ir? Es la pregunta. Solo quiero saber la misión principal, la verdad. Aquí, Atreus. Sí, padre. Pero. O sea, yo diría que pasándote todo al 100% son más de 100 horas. Léelo. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Se alimenta de muerte. Crea vida. No sé, el árbol. Vamos. Giorf. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra. Pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí. Se sabe qué ha sucedido. Veamos. Tir creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tir compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Una bajada muy grande, ¿eh? Me cagó. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado, Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero ese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la luna negra, Cabeza? No lo sé. Nunca había entrado aquí. La piedra tiene que ser eso. Mucho tesoro. Pues claro. ¿No pensabas que sería tan fácil? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora qué? Desactiva las defensas de la cabra. Hermano, ¡ahí arriba! ¡Los líneas a proteger! ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim para curarte. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo, pero... Lo hablaremos después. O sea... En teoría debería sacar esos... Esos... Ese sello... O esos sellos, digamos. No sé si es uno o varios. Y ponerlos en algún otro lugar. Pero... Solo tengo 10 segundos para mover el sello, así que... Supongo que... Tendré que ver. No me sirve de nada agarrar el sello en este momento, así que no sé lo que hay que hacer. ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento. Resolver problemas con la cabeza y no con los pies. ¿Eh? Es lo mío. ¿Sabes? Para ser tan querido, Tyr era muy paranoico. Gracias a Odin y con razón. No, son varios sellos. Fíjense que el sello viene desde afuera. O sea, el primer sello está abajo. Ahora la pregunta es... ¿Dónde se ponen estos sellos? Porque esto indica hacia arriba. O sea, sigue indicando arriba-abajo. O sea, esto es arriba, ¿no? No, esto es abajo y esto es arriba. ¿Pero acá en el medio? Tal vez. Pero no llego a la ronda. Estoy cerca, pero lejos. A la misma vez. Ahora, la hacha normal, digamos, no sirve para agarrar esos sellos. O sea, la pregunta es... ¿Dónde mierda van esos sellos? Puede ser ahí al medio, tal vez. Pero no creo que me dé el tiempo. O sea... No creo que me dé el tiempo. Fíjense que justamente hay partes donde uno puede tirar la... Creo que esto es algo. No, no, ni cagarme. No va a alcanzar. No llego. Eso tiene que ser acá. Eso tiene que ser en el fundador. No, no. No, no. No, no. No va a alcanzar. Es como un sello, ¿no? Es como un sello Que tiene el escudo Hmm Yo estoy perdiendo tiempo valioso, honestamente Porque no sé dónde puedan ir Podría ir acá en el medio, pero no creo Generalmente estas cositas Tienen otras pelotitas Donde uno las pone Pero en este caso Ya bueno, a ver, me parece que ya vi Creo Creo que ya vi dónde va esta mierda Aquí no Aquí tampoco Aquí Donde está parado este hueón Ahí va Exactamente aquí Ah, un Skiandup de mi tierra natal Yo tenía uno hace mucho tiempo Deberías llevártelo, chico Sí, chico, cógelo Por si necesitamos untar mantequilla en algún pan Por eso no le caes bien a nadie Es muy pesado, grato Pero bueno Ya hay dos Ok. Ahí está. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Por experiencia. No, no quiero mentir. No es experiencia, es solamente probar y ver qué mierda hay. Sí, nada. Es todo lindo. Pasadizos. Ve, no te preocupes. Eh, esto se separa por un momento. Cuidado, hermano. Freya no está aquí para salvarte si te parten en dos. Calla cabeza. Calla cabeza. No, aquí va la alzita esta, yo creo. Pues ahora que pases... Oro, mucho oro. Mira eso. No. 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 Ahí está él. Se lo va a guardar en el policía mágico. No. ¿Qué has encontrado? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Vale. Un casco gigante de oro. Este guate rompe el cuello, hermano. ssrsLER, el cico espche. ...yo creo que, como dije, por la historia, y si ya... . Y si ya, bueno... ..que no creo. Tengo ganas de... міnteas persona para mu returns. Se usted usaría porque este mummy nos hace beberle mucho tiempo hectárea. Desierto, muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Es raro, ¿no? Me marca lugares que puedo pegar. ¿Para qué? Y me hace cerrar un puñado de cofres. Ahora rompí, rompí una de esas. Sé que dije que no me voy a poner a buscar, pero. Me puse a buscar y a dar a mierda a bón. Demasiado asertivo. Me gusta más la acción, ¿verdad? Creo que hay pocos juegos realmente que me... Las propias dijes que me han disfrutado. Bienvenido caído. Ojo, detrás de mí. Pesadillas. Aquí realmente es mejor usar la acción. Ojo porque... La acción ahí ya está viviendo en el cordial. Entonces, ¿qué vas a bajar? No, no, no. ¿Le vas a bajar? Me alegres Entonces si una Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Eso es casi una disculpa En fin, ¿será que te gusta destruir cacharros? No lo puede hablar en serio Madre santa Puede que hay que esperar que quede vuelta de nuevo Lo lógico será que el segundo anillo actúe como el primero Solo debemos capturar los vientos Sí, no es cierto No siempre lo capturan Ahí es el mismo cuarto Mira, a partir de ahora solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender O es muy parecido No, porque tú odies ser un dios Voy a odiarlo yo también No Ah, ok O sea Podrías pasarlo tranquilamente Yo creo que sin Sin necesidad de tener que pararlo Pero Aún así Igual no tengo Todos los cacharritos esos Que se requieren No lo mismo O sea Seguramente el siguiente cacharrín Está aquí o no Me quedo yo Me quedo yo No, me quedo que Me metí por el lado Que quedo Ahora Fue más fácil Pasarlo Esta vez De la otra No se ve Bueno Ese A ya no es Ese A ya no es Más pasadizos Ya sé B No puedo tirar hermano Suerte Hermano no Ah, no grabé Supongo que guardo automático ¿No? Mira A partir de ahora Solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender No porque tú odies ser un dios Voy a odiarlo yo también Me parece justo Es lo justo Más pasadizos Ya sé B No puedo tirar hermano Suerte Ah, ya entendí Me moré un poquito Pero bueno Seguramente en cada uno De estos cuartos Hay una vasija De esas Para poder abrir La última vasija Pero bueno Son los gigantes lobo Skull y Hattie Así es Los que traen el día Y la noche El Ragnarok Comienza cuando atrapan El sol y la luna ¿No? ¿Tir los conocía? No lo sé Pero le gustaban lo bastante Como para cubrir con ellos Una pared de su cámara Y esto Tiene el podercito este pez, ¿no? Pero sigamos avanzando Al final Ya no nos queda ¿No disfrutas siendo Un dios? Corriendo aventuras En lugares fabulosos Tal vez madre Quería que nos divirtiéramos Un poco Todo lo que hemos visto Y hecho Quizá era un regalo suyo Ahora este gira De una forma diferente De por sí Entonces Pero igual es abajo O sea Lo malo es que es abajo Supongo que Tendré que saltar Y tirarme De inmediato Esto No sé Si puede saltar Largo Terporое ¿Qué significa humanos? pero la veía más fuerte quedaba todo quedaba algo más fácil de lo que pensé ahora como dije la trampa de viento a donde ah no, si yo la veo están ahí, son dos pero aquí, ¿dónde? por qué como dije, a menos que puedas tirarte tirarte hacia abajo y llevarla son 10 segundos o sea, es muy poco tiempo para llegar hasta abajo creo yo no sé a ver ah, tal vez bien pensado como tiene que ser abajo por ahora tiene que ser así bueno, me quedan 6 segundos ya no estoy esperado ya no lo he dicho eh, está bien veamos la runa está bajando ¿qué sucede? la trampa padre chico sal de aquí estoy bien ¿cómo te sacamos? tira de las cadenas en el muro pero hay tres cadenas ¿qué hago? Atreus concéntrate puedes hacerlo por favor date prisa no sé si puedo ahogarme bien, creo Hati es el plateado va tras la luna Skull es el dorado y persigue al sol para que suceda el Ragnarok tienen que comérselos pero no están ordenados buen chico bien, la luna a la izquierda el sol a la derecha y Midgar en el centro ¿y qué barra muevo? no sé la izquierda la del centro el centro a ver tengo que ordenarlos la derecha la derecha no voy a ir la izquierda la izquierda Midgar al centro Luna y el sol la izquierda izquierda Derecha chico Luna la izquierda el centro no la del centro la del centro la del centro la del centro derecha chico ол el centro rápido Pobre Izquierda chico Izquierda Por dentro Padre No Si Osea bueno Luna Eso es todo pues Luna Milger En el medio y bueno Sol no sabía Entonces Izquierda chico La izquierda El centro rápido Tengo que ordenarlos La izquierda El centro Luna a la izquierda Sol a la derecha La derecha No La del centro Puedo hacer Izquierda chico No Izquierda chico No Como la tiro Como la tiro No pero La derecha 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 chico Como mueve esta cosa La izquierda La del centro Osea hay una forma obvio Pero la reacción hoy día Izquierda El centro El centro rápido Muere Padre No Osea voy a perder mas tiempo Hermano 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 Levantate hermano El centro El centro rápido Luna a la izquierda Sola a la derecha Milgar en el centro Vale Se supone Se supone que es así El centro rápido Pero se va al No se va al centro Me entiendes No se No se No entiendo Ah Es arriba La izquierda Ya entendí La del centro No es abajo Es solamente así Izquierda La del centro Vale Vale Gran alto Conseguido Vale No puedo ahogarme Salgo No vamos a parar Espera ¿Para qué es esa cadena? Padre Arriba Piensa 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 Papio Chico Hay que parar esa cadena ¿Como? No No lo Si tu no lo sabes Si tu no lo sabes Yo menos Si Vale Ya se que hace ¿Al cuchillo? ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡Tendría que funcionar! El cuchillo. Lo sé, pero te salvó. Muy astuto, chico. Tengo sueñín. La runa se soltó. Lo conseguimos. Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr. ¡Oh, no! La runa de protección de Freyja. Está gastada. ¿Qué hacemos? Seguimos. Ahí está. Lo tenemos. Veamos. No tiene cuchillo. Chico. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí. Uno para ti. Y cuando estuvieras listo, otro para ti, ha llegado el momento. Ya soy un hombre, como tú. No. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. Vamos. En blanco. Espera. ¿La luna? ¿La has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. A ver, veamos. Apunta a la... Espera en un segundo. Ay, ya. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Vamos, ya está! Uno es de hielo y uno es de hielo. ¡Hielo! 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 Y uno es de hielo 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 y uno es de Era grande, pero no como estos dioses Te han arribado más grandes Infeliz, Tron Sí Estoy confundido, ¿hacia dónde queda el cuenco de arena? No, 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 no El cuenco Aquí me están enseñando Estamos cerca del final Siéntate ¿Es el que al final es serio? No No creo Nolemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos El final de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Estará bueno? Eso creo Eso creo ¿Es el que le dañe a huevos podridos? Esta Padre, ¿por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... tú odias tanto a los dioses, pero Tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. No tomé un café fuerte porque es lo que necesito. Dormí muy mal ayer, hermano. Sé que les cuento cosas que yo tiene aquí en el juego, bro. Por comentar cualquier miedo. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí. Ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. ¡Vamos! No, se pueden entrometer los hijos de Thor. Si no me equivoco son los hijos de Thor. Voy a contarle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No. Aunque yo he callado durante demasiado tiempo, ahora tú debes callar también. Sigo sin poder leerlas. Ok. Bueno, eso va a tener que ser en alguna otra vida porque yo no lo voy a hacer, ¿entiendes? Pero eso tiene que ser en algún punto como este, digamos, de misiones secundarias, ¿no? Que son metas, digamos. Estas son las metas. Son un, dos, tres, cuatro. Son cuatro las que me faltarían de ahí. Y por ahí tiene que estar oculto la siguiente frase, supongo. Ahora, subir a la montaña igual es largo, man. Y en este episodio no vamos a alcanzar. ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos. Porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡No os vayáis! En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Mira, mira, mira. Tiene el poder del trueno. Está bien. Adolido. Vamos a ver vuestro equipo. ¿Qué? 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 Bueno, venía a joder, en serio. Como tiempo. Ah, el trueno es que voy igual. Se lo tiré. Como que se lo tiré un poco más allá. ¿Dónde? ¿Qué? Cuidado ahí. ¿Qué? No me. Para la derecha. No me. Por la derecha, hermano! ¿Creían que eso nos iba a detener? Vale, ¿por dónde? O está molesto... Es Zeus, ¿no? No, Zeus no es... Es Odín... Otor... ¿Que se rompió esta mierda? No creo, ¿no? Se supone que esto debería estar bien... Pero por algún motivo... Creo que no está funcionando, ¿no? No, creo que no está funcionando... Ahora, esto nunca supe cómo sacarlo, la verdad... Nunca entendí cómo... Sí, yo creo que lo rompieron... Tal vez... Me alegro de ser... Igual ya... Tengo que terminar el episodio... Seguro que no prefieres que te ayude, bro... Disparo certero... Descarga la mina de aéreo... ¡¿Qué dice esta mierda?! De manera que A.T.R.L.D.U.S. puede ahogar a los enemigos más tiempo... Aumenta el daño del volivimiento a la persona... A los que ahogue A.T.R.D.U.S. puede ahogar a los enemigos más tiempo, a aumentar el daño del volvimiento. A los que ahogue A.T.R.D.U.S. se dan más daño... Aquí está Una armadurita Para una personita Algo más para ti Esto 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 Que aumente Bueno Parece que voy a tener que ir por la montaña No me queda Bueno gente Nada Ya saben Suscribanse Y no me queda Antes de ver el video Compor No me queda El canal es lo que va a decir.